Bueno, y yo me permito felicitar al director de distrito del municipio de Salcedo, José Luis Ortega y también Adán Hernández. Con mucho entusiasmo, las y los estudiantes comenzaron la clase semipresencial, y eso es positivo. Eso quiere decir que le estamos dando un golpe demoledor a la pandemia y que nos encaminamos a que en poco tiempo todo esté normal. Lamentablemente hay gente que no quiere que eso pase, porque hay personas que solamente suenan en pandemia, y yo quiero ver cómo van a sonar en pandemia cuando no haya pandemia. No, todo el mundo queremos que eso pase. ¿Cómo van a sonar? No, todo el mundo queremos que pase. Por ejemplo, el director del municipio de Salud no quisiera que la pandemia termine nunca para seguir maltratando a la gente, golpeando a la gente. minimizando a la gente en la provincia. Él no quisiera que lo termine nunca, pero es inevitable. Todos queremos que pase. Ese es el primer golpe a la pandemia en la provincia, hermana Mirabal. Todos queremos que pase la pandemia. Mira cómo está la gente. Qué contentos están los niños ahí y los profesores. Nosotros pasamos en vivo lo que fue el acto de Tenares, del distrito 0702 del municipio de Tenares, recibimos una gran cantidad de personas, de niños que si estaban en esa actividad, entonces eso quiere decir que esos niños van a estar recibiendo clases semipresenciales. Los negocios todos abiertos los fines de semana y ahora a la clase. Hay que cuidarse. Que ya es hora de empezar nuestra labor. No podemos descuidarnos. No podemos descuidarnos. Pero ya se acabó el show. Porque los pasos que está dando el gabinete de salud, y es que la gente no los ha tomado en cuenta, son pasos agigantados para volver a la normalidad. Ya estamos hablando de la semipresencialidad en las escuelas. Además, el personal del Ministerio de Educación está vacunado. El personal docente ya está vacunado. El personal administrativo del Ministerio de Educación también está vacunado. Y ayer se comenzó a vacunar. Los adultos mayores también están vacunados. Se comenzó a vacunar a las personas de 10 años en adelante. Es más, yo ponía tres meses o cuatro para terminar. En dos meses todo normal y se acabó el cargo. Bueno, no. Hay que buscar, hay que pensar. No todo normal porque... Se dice que hasta el 2022 vamos a tener la pandemia. ¿Será que se va a ir normalizando? Bueno, ya es que está todo prácticamente normal. Tenemos un horario de lunes a viernes hasta las 10 de la noche con un libre tránsito hasta las 12. Pero en el país se ha un pequeño, un ligero aumento en la tasa de positividad. Todo está prácticamente normal. No podemos bajar la guardia. Yo también, en Ecuador, en Perú se está llevando una campaña electoral abierta, normal. Hay que cuidarse. El asqueroso comunista Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Yo le iluminé al Perú y no callan en un régimen chavista. Pero... Y se está haciendo una campaña electoral normal, todos en las calles. Y en América Latina ya todo está prácticamente normal. Pero no estamos normal todavía. Aquí no, todavía no lo estamos, pero lo vamos a estar. Y el CAN y el nacionalismo se van a terminar. Al tarado de San Francisco, que no sirve para nada, al director de la Comisión de Salud de San Francisco, que es un inecto, y al de aquí también se le va a acabar el estar golpeando y maltratando a la gente. Porque estamos normal, todo volverá a la normalidad en poco tiempo. Y ya eso se está viendo. Y nosotros estamos muy contentos. Y felicitamos al Gabinete de Salud por el trabajo eficientísimo que ha venido realizando la política del Gabinete de Salud. Una política para el país completo. Felicitamos al presidente Luis Abinader, que asumió con gran fuerza, con gran entusiasmo, la lucha contra la pandemia. Se pusieron los pantalones y terminaron esto. Hay gente que quería que estudiar el año entero. Este año también. No. Estamos prácticamente normal. Y eso hay que alabarlo y felicitarlo. Estamos normal. Estamos muy felices. Cuando tú dices normal, la gente lo cree que estamos bajando. Estamos prácticamente normal. Llegando a la normalidad. Pero no podemos bajar la guardia. No podemos bajar la guardia. Hay que cuidarse. La gente que está en sus precauciones. La tasa de positividad en la provincia está en menos de dos. Es que se acabó el show. Es que se acabó el show. Cuando vemos que las clases comenzaron, es que le estamos dando los toques finales a eso. Y se está analizando, y se está analizando también, de volver, de seguir varios municipios. El Ministerio de Educación anunció. ¿Y qué va a pasar cuando la pandemia termine? ¿Qué van a hacer esos funcionarios? Esa es la gran pregunta. Seguir normal. ¿Qué van a hacer ellos? Porque ya no son objeto de opinión pública. Nadie tiene interés de invitarlos a ningún lugar. Nadie va a hablar de ellos. A menos que se aplique un programa de los tantos de salud pública. Pero ya no van a tener ese protagonismo que han tenido y van a seguir maltratando a la gente. Eso se terminó. Ay, qué pena. ¿Qué van a hacer ustedes cuando esto termine? Es muy lamentable. Pero es nuestro destino. Y el destino que tiene República Dominicana es salir de esto. Y el gobierno lo está haciendo bien, en tal sentido. Bueno, a la gente que se cuide. No estamos normal. Estamos todavía en el... No estamos normal, pero vamos rumbo a la normalidad. Dios mío. Vamos rumbo a la normalidad. Y se están dando los pasos. Yo puedo hablar. Yo puedo hablar. Bueno, pues habla. Habla. No estamos normales. Pero yo no voy a conceder contigo cuando debo decir la verdad. No, ni yo voy a conceder contigo para decir... Ah, pues sí, hablando yo te respondo. Pues dilo. Yo no estoy de acuerdo con lo que tú digas. Tú dices una cosa y yo digo la otra. Porque yo no voy a decir que está normal. Decir que está anormal si no lo está. No está normal. No, no, vamos rumbo a la normalidad. Vamos rumbo a la normalidad. Vamos rumbo a más de un 90%. Hay que cuidar. Vamos rumbo a más de un 90%. Aquí en la provincia está en un 2% la tasa de positividad. Más de un 90%. Lo que te quiere decir es que aquí la tasa de contagio ha disminuido. Vamos rumbo a la normalidad. Mucho, mucho. Entonces, pero que debemos cuidarnos. Porque la gente se cuide. Debemos cuidarnos. Porque se acabó el maltrato. Es lo que estamos diciendo. Ya, esa es otra cosa. Se acabó el maltrato. Eso es otra cosa. Y vamos dando pasos agigantados a la normalidad. Estamos en cobre. Esto es un golpe. La clase semipresencial. Los niños a las escuelas y los negocios abiertos. Eso es algo muy positivo. Está todo perfectamente. Eso es algo muy positivo. Los pasos están dados. Y el Ministerio de Educación ha anunciado que se va a aperturar, se va a seguir aperturando las clases semipresenciales. Eso es sumamente positivo. No rumbo a la normalidad. Pero no debemos cuidarnos. Debemos mantener las medidas de precaución, el distanciamiento, las mascarillas, el lavado de las manos, la higiene, porque todavía está una terminada. Aunque el país está vacunando ya a partir de los 18 años de edad, las personas, invitamos a todas las personas que vayan a vacunarse y en la provincia el plan de vacunación va muy bien porque pudimos visitar algunos centros donde se están vacunando y hemos visto la cantidad de personas incluso en el día de ayer en Tenares y tenemos las informaciones de que incluso había más personas que incluso que vacunas y tuvieron que salir a buscar vacunas. Pero hay que cuidarse. La normalidad. Mira, ahora que voy a un banco y voy a entrar normal. La normalidad debemos. Normal. Está llegando. Pero todavía estamos en medio de esta. Como con la intervención. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Ah, pues no se meten para los cocos, para el Tamina. ¿Para los cocos? Cuidando a la gente con una gripe malísima. Los cocos, Altamira, Villatapia. Altamira es... ¿Dónde? Esto es aquí. ¿Dónde? Hello. ¿Qué parte? Los cocos, Altamira. ¿Eso es en Salcedo o no? Sí, en Salcedo. Bueno, estamos muy contentos y yo particularmente me siento muy feliz por la semipresencialidad y por este logro del Gabinete de Salud porque los pasos son agigantados y en el menor tiempo posible todo volverá a la normalidad. Mucho antes de lo que nosotros pensábamos. Y eso de verdad que nos llena de una gran satisfacción. Hablamos quizás en el año completo, pero no creemos. Ya creo que estaremos normal antes de tiempo. Incluso ya hay conciertos, ya hay conciertos que los están anunciando para finales de julio acá en República Dominicana. Ya los tours de los artistas los están promocionando para finales de julio en toda América Latina. El tour de Luis Miguel es ahora, en finales de julio, y otros artistas más del género urbano. Entonces, vamos rumbo a la normalidad. Por ejemplo, en Estados Unidos ya en este mes se abre todo. Las escuelas ya están abiertas. Puerto Rico también todo abierto. Mencionamos ahorita Ecuador. Ecuador, en Nicaragua, España ya abrió totalmente, que fue una de las ciudades más golpeadas. Italia. Acá la América Latina, los más afectados, el país más afectado ha sido Brasil. Y también está dando pasos agigantados. En República Dominicana, en más de un 90% se está laborando. La labor empresarial se está manejando en más de un 90%. Los negocios han abierto sus puertas a toda capacidad, simplemente que se tiene una limitante por el horario, que es a las 9 de la noche, con un libre tránsito a las 10. Y ya la gente está acostumbrada a ese horario. Y ahora, este último golpe, el golpe de la simple inicialidad, los estudiantes a las escuelas le ponen la tapa al pomo para respirar y para volver en muy poco tiempo, prácticamente, al trabajo normal. Naturalmente, tendrán que tomarse algunas medidas de precaución normal, como el uso de mascarillas, lavado de manos, eso es correcto. Pero sí trabajando y llevando la vida cotidiana normal, como debe de ser. Sí, y lo vemos positivo. Pero hay que cuidarse, porque todavía el COVID está. Y la gente que no se ha ido a vacunar, que se vacunen. Porque esto es lo que ha bajado la tasa de positividad en República Dominicana. Hasta el momento, lo que ha bajado y lo que hemos visto es que después que se ha comenzado este proceso de vacunación y de inoculación en el país, es que la tasa de positividad ha disminuido. Así que les soltamos a los mayores de 18 años en adelante que vayan a los centros, y sobre todo en la provincia de Manamira Valley. El gobierno anunció 2 billones más que contrató con Pfizer, aunque a pesar de que todavía no el primer cargamento de vacunas con esta compañía, Pfizer todavía no ha llegado al país, pero ya el gobierno anunció 2 millones más de vacunas contra el COVID-19 con la compañía Pfizer, que se está hablando de más de 24 millones de dólares para este nuevo cargamento y este nuevo contrato. Y ojalá que llegue lo más pronto posible, que lleguen vacunas, para que se maximifique lo que tiene que ver este proceso de vacunación. Gracias por ver el video.